Y como yo te dije, al principio de temporada para mí esto era algo nuevo, salir de Dubái no fue fácil para mí, y bueno, hoy tener un título con RH, que fue el equipo que me invitó a jugar, nada, le pude responder, así que estuvo bueno que creyeron en mí, y bueno, hoy estar levantando la Copa de la Reina es algo muy importante. Parecía de todo, pero los partidos son finales, los finales hay que ganarlas, y hay que ganarlas en el cháquer suplementario o con la campana, no importa, lo importante son ganarlas, y no importa tampoco una final como se juegue, creo que jugamos una primera mitad muy buena y una segunda mitad mala, pero al final ganamos, que nos equivocamos en una jugada menos que ellos, y metimos el gol. Todos los desafíos nuevos que me propongo, trato de lograrlos y por lo menos hacerlos lo más profesional posible, y bueno, gracias a Dios hoy se me dio otra Copa de la Reina, que llegar a la décima Copa de la Reina no es fácil, y estoy más que contento. Por eso te digo, es una organización para mí totalmente nueva, que bueno, pude aportar muchos caballos a Tom y a Rodrigo, y eso me da mucha alegría, que la NAT, que la haya jugado Rodrigo y haya ganado un mejor peli de caballo, pueblo argentino, y nada, en un año nuevo, en un año que para mí salir de Dubái no fue fácil, quiero mucho a Ali, a Rajuri, y hoy jugar con otro equipo me parece algo raro, pero bueno, uso eso, uso eso a motivación, y me ayudó a estar ahí donde estoy. Son personas claves en mi organización, tanto él como los veterinarios, como el herrero, el pelo, son gente que viajan todo el año conmigo, de Estados Unidos, y no me voy a olvidar tampoco de Bob, Bob Jornado, mi patrón de valiente, que fue de las personas que más me apoyaron en todo momento, no solo en mi salida de Dubái, sino me aporta caballos durante todo el año, en Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, hoy jugamos caballos de él, así que es un amigo y una persona también apoya mucho lo que yo hago.